Hola, mi nombre es Macarena Vichorec, soy kinesióloga de METS y hoy día vamos a hablar del dolor lumbar. El dolor lumbar se conoce como cualquier dolor de la columna baja, independiente de su teología. Es una sensación de tensión muscular o rigidez localizada que puede ir o no acompañada de dolor de piernas. Estadísticamente, el 80% de la población ha sufrido o sufre dolores lumbares. El dolor lumbar se produce en distintas situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo cuando nos agachamos a recoger objetos pesados, a recoger un niño del suelo, cuando manejamos durante muchas horas o permanecemos sentados mucho rato en el escritorio. También cuando realizamos actividades que impliquen movimientos con cargas de peso. Los dolores lumbares pueden tener distintos orígenes y muchas veces no se sabe cuál es su causa, pero los principales factores que conllevan estos dolores lumbares son contracturas musculares o ligamentosas. Muchas veces los músculos no son capaces de soportar las tensiones o tareas impuestas debido a que se encuentran débiles o fatigados. Otro factor degenerativo es la osteoporosis, que produce una deformidad de los huesos causando dolor. Ya, vamos a mostrar ahora un ejercicio de fortalecimiento abdominal, que es el abdominal isométrico, el cual no está contraindicado en ninguna patología lumbar. Ya, te vas a acostar sobre una colchoneta y vas a llevar una rodilla al pecho y tu mano contraria va a resistir ese movimiento, manteniéndose resistencia 5 segundos. Importante que la zona lumbar nunca pierda el contacto con la colchoneta. Y se va a alternar con el otro lado. Lo ideal sería repetir este ejercicio 15 repeticiones por lado. El ejercicio que vamos a mostrar ahora es para el control lumbopélvico. Te vas a posicionar sobre una superficie blanda para que no te duele la espalda. Con las piernas flexadas vamos a utilizar un balón. Vas a posicionar tus manos sobre el balón. Vas a tomar aire profundo y en el momento que botas el aire vas a presionar el balón. Siempre tienes que mantener la zona lumbar en contacto con la colchoneta. La idea es que cuando él presione el balón, mantenga 5 segundos en esa posición y luego relaje. Eso se repite 15 veces. Bueno, a este ejercicio vamos a añadir una pequeña resistencia que es con una banda elástica. Entonces vamos a meter la banda elástica abajo a la rodilla. Vas a tomar la banda, siempre dejándola en tensión. Y vamos a ir a estirar el brazo hacia adelante y el pie contrario hacia atrás. Lo ideal es mantener al principio 10 segundos y luego ya se puede realizar de manera más dinámica. Realizar unas 10 repeticiones por lado. Vamos a realizar el mismo ejercicio de cadena cruzada, pero en este momento vamos a añadir una superficie inestable. En este caso, un balón suizo. Ya, tú te vas a subir sobre el balón en contacto con tu abdomen. Una vez que esté en equilibrio, va a levantar la pierna y el brazo contrario hacia adelante. Manteniendo 3 segundos y alternando con el otro lado. Lo ideal es realizar 10 repeticiones por lado. Ahora vamos a mostrar un ejercicio específico para fortalecimiento lumbar. En donde vamos a necesitar una superficie en altura que vamos a posicionar bajo una rodilla para poder dejar un lado de la cadera en altura. Ahora la idea es que el otro lado de la cadera, que está desnivelado, suba hasta nivelarse con la otra y luego bajar lentamente. Podemos realizar 15 repeticiones por lado.